París, 1792. El pueblo está hambriento. Pan, tengo hambre. Apártate. ¡Atrás! La comida llegaba a París, pero por alguna razón desaparecía de camino al mercado. ¡Vámonos! Templarios. Por suerte, alguien decidió seguir el suministro de alimentos. ¡Es mía! ¡Es mía! Tiwan de Meriku, tomando cartas en el asunto. ¡Que los monárquicos se enteren de que debemos comer! ¡Van! 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 ¡Matemos a estos bastardos! París se volvió muy hostia. Hubo golines y acusaciones a los mercantes por hacer acudir. Solo he tenido que guiarlos. Las revueltas alteran los ánimos y aumenta la inestabilidad. Justo lo que querían los Templarios. Encontrad a Meriku y asegurad los alimentos. Meriku ha enviado un mensaje a los asesinos, pero ha ido sola a por los Templarios. Debéis alcanzarla. Hay una mujer por ahí, con una chaqueta de hombre. Alguna loca, seguro. Sea lo que sea, no la queremos. ¡Eh! ¡Tú! ¡Detenta! ¡Alto! ¡Sí! ¡Tú, ciudadano! ¡Cerdos moderados! ¿Dónde está el malnacido que lo ha hecho? ¡Dia! 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 A Meriku se le cayó. Esto debe de estar cerca. ¡Mierditos! Antes vi a alguien. Tuve que ahuyentarla. Yo no he visto nada a ti. ¡Pero qué mierda! ¡Serás... ¡Aaah! ¡Eso es tu! 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 ¡Ah! ¡Mi condición me nos pagará! ¡Fues! ¡Alto! ¡Tú no te muevas! ¡Lo sabía! ¿Vale? ¡Se está disparando! ¿Zr~! ¿Dónde ha venido eso? ¡La revuelve aquí! ¡Me haré sobre tu cadáver, moderado! ¡Muérete ya, desgraciado! ¡Muere! ¡No! ¡Muere! ¡Te arrojaré esa lengua moderada que tienes! ¡A ver vuestros días al ser revolucionario, señor! ¡Ya está! ¡Tengo la ubicación de Mericu! ¡Perro antirrevolucionario! ¡Pare la cabeza! ¡Tengo que usar con el hilo! ¡Eso es! ¡Cambio ser! ¡Haz intenso! ¡Pare la cabeza! ¡Perro antirrevolucionario! ¡Comes stamps, con el ¡Pare la cabeza! ¡Pare la cabeza! ¡No me dañe con el cinturón! ¡No ah! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Paciencia! ¡Puedes vencer! ¡Vuelto! ¡Ciudadano! ¡Ja ja! ¡Muere! ¡No voy a rechirme, hijo de puta! ¡No voy a rechirme! ¡Vamos! ¡Agrupad! ¡Agrupad! ¡No puedes escapar! Bueno, qué mala suerte. Esos bastados me han encontrado mientras intentaba salir. Ahora estarán todos alertados. Es decir, debemos movernos rápido. He estado siguiéndole la pista a este grupo durante más de un mes. Se dedican a robar los carros del campo. Dicen que los granjeros están acaparando comida y fijando los precios, pero no son ellos. La Asamblea Nacional no me creyó cuando les dije que alguien tramaba algo más. Intentaron ajustar el precio del cereal para resolverlo. Pero tengo el nombre de la mujer que está detrás de todo esto, Madame Flavigny. Es una costurera con una tienda leal. No es una costurera. Me alegra que alguien por fin se digne a ayudar. No puedo acabar con todos sus agentes yo sola. Desde el lado de la Octobre. Sí, fijuí. Si, trai la estrella en una tiendaначaria. Me ha sorprendido. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vengo a atraparlo!